El comandante Lenín Cerna hace una reflexión sobre la trascendencia de la gesta heroica del Frente Sandinista con el comando Juan José Quesada para la toma de la casa de José María Chema Castillo, a 45 años de ese momento histórico contra el somocismo. El comandante Lenín Cerna fue víctima de torturas y prisión en las cárceles somocistas y su liberación, así como la del comandante Daniel Ortega, hoy presidente de Nicaragua, entre otros compañeros, fue uno de los objetivos de la operación del comando Juan José Quesada. La liberación de los jóvenes revolucionarios, la presentación del programa histórico del FSLN, representó un gran impacto a los cimientos del somocismo. El fenómeno más importante de la historia de Nicaragua desde hace más de 50 años. Ese fenómeno más importante en la historia de Nicaragua es el sandinismo. El sandinismo no es solamente sandino, no, es más allá, porque sandino lo asesinan en el 30 y pico, 34, creo. Pero no muere, más bien surge el sandinismo y da lugar a que otros combatientes, otros luchadores logren elevar esa bandera de sandino y llevarla hasta hoy. ¿Por qué es importante el 27 de diciembre? El 27 de diciembre, como digo, aparte de la acción valerosa de los miembros del Frente Sandinista, es el hecho de remarcar su participación en la historia con un programa y con un programa cuyas bases no han cambiado y por mucho que se diga, se mantienen, lo cual le da la consistencia, le da la fuerza al Frente Sandinista. Son los programas sociales, son las conquistas del pueblo. Aquí ya no estamos hablando de las luchas entre calandracas y chimbos, creo que le llamaban, timbuscos y calandracas, para posesionarse de los instrumentos para explotar más al pueblo. Aquí estamos hablando de una fuerza nueva, una fuerza nueva en la cual participan distintas gentes, pero lo que lo une es la ambición de lograr que los que siempre han sido explotados tengan verdaderamente participación. Eso es lo importante. Se terminó el silencio, se rompió el silencio y se habló de que el Frente, después de un periodo de acumulación de fuerza, con la acción del 27, dio un salto. Y en aquel momento eso no hubiera tenido o no tuvo la fuerza que tuvo el desarrollo, porque tres años después de eso, cuatro años, cinco años, ese movimiento revolucionario, ¿verdad?, llevó a efecto la revolución, la última revolución del siglo pasado, la revolución satinista en 1979. Si eso hubiera sido una consigna o un elemento de agitación, se hubiera diluido en el tiempo. Pero el valor que tiene esto que estamos hablando es cómo se mantuvo, ¿verdad?, y cómo después de la toma del poder en 79, ¿verdad?, gracias a los personajes que participaron, que protagonizaron, que dirigieron esa parte de la revolución, ¿verdad?, ¿verdad?, se mantuvo las banderas en alto. Nunca, nunca ha estado más alta las banderas de Nicaragua y el Frente Sandinista que al comienzo de esa dura lucha. Y ahí tenemos que reconocer que las casualidades no existen, como hemos dicho en otra ocasión. Las casualidades no existen. Independiente de los héroes que murieron, de los participantes de esa fecha histórica, independiente de eso, no es una casualidad, ¿verdad?, que surgiera la dirigencia de esta parte de la revolución, una parte extremadamente difícil, ¿verdad?, que es la parte de tratar de consolidar y alcanzar objetivos que no solamente era la toma del poder por las armas. Y ese dirigente, ¿duela a quien le duela?, se llama Daniel Ortega. Se llama Daniel Ortega. Daniel Ortega, que tiene la misma edad de muchos de nosotros, ¿verdad?, pero tiene la experiencia indiscutible, ¿quién le podría decir, de haber sido un forjador del proceso revolucionario y subregional, la toma del poder, la defensa del poder. Y luego, después del periodo, después de las circunstancias del 90, 16 años sustuvo, mantuvo la bandera de Nicaragua y la del Frente Sandinista, como ustedes deben mantener, y volvió con esas banderas en actos sin la más mínima concesión a nuestro enemigo, ¿verdad?, sin andar levantando la bandera del enemigo histórico nuestro, del que mató a Celaya, del que mató a Celaya, del que mató a Celaya, del que mató a San Dino, sin levantar esa bandera. Y eso nos ha distinguido gracias a ese dirigente, que se llama Daniel Ortega. De repente, me parece, no tranquilo, pues, sino que me parece ver que quienes hablan en contra de él y en contra nuestra, la causa sandinista, levanten con un vigor desesperado la bandera de nuestro amigo principal, ¿verdad?, y llevan de cabeza la bandera de la patria, la llevan con la cabeza para abajo, esa es la simbología que representan, y eso le sale del alma. Cuando llevan el escudo de la bandera para abajo, están llevando la bandera para abajo. La bandera es un todo, es un todo, los colores y la simbología que tiene. Y cuando ves el fervor, ¿verdad?, la ansia desesperada de estar al lado y con la bandera de nuestros enemigos, digo yo, este pueblo, y gracias al sandinismo, ha sabido lo que es la dignidad, la dignidad, puede estar seguro, puede estar absolutamente seguro que no habrá nunca más el riesgo de sufrir. sufrir la acción que pasamos en este último año. Entonces, el 27 de diciembre, para nosotros debe ser, es el salto estratégico del frente hacia la victoria de la toma del poder, es la presentación de nuestro programa y que no es casualidad que precisamente los integrantes y los que participaron en la, en la, en la, en esa extraordinaria acción, hayan sido hombres como nuestro hermano jefe, el comandante Tomás Borges. Esa acción, estoy hablando de la acción, pero, pero además de eso, además de eso, surgió la figura que sostiene la bandera de nuestras aspiraciones para nuestro pueblo, que sostiene con energía, el enfrentamiento y fortaleza, el enfrentamiento contra nuestro enemigo común. Alguien decía que esta etapa, la ida de los yanquis, estando claro, creo que fue Sandino que lo dijo, que la ida del ejército de ocupación dejaba lugar a una situación más difícil, más difícil, más difícil porque no lo mirabas y eran lo mismo, eran lo mismo, se refería a los bendepatrias de siempre, ¿verdad? Los que en un momento como el que estamos viendo, desesperadamente sacan su identificación proimperialista, si pudieran ellos se vestirían todos los días con la bandera de ese enemigo, estamos dentro de un contexto global de lucha contra el imperialismo, estamos en la lucha que Sandino decía y Daniel repetía, estamos en la lucha del bien contra el mal, estamos en la lucha del bien contra el mal. Una de las grandes prioridades del Frente Sandinista con el liderazgo del comandante Daniel es el desarrollo de la economía para continuar avanzando en la reducción de la pobreza, señala el comandante Lenin Serna. Tenemos, y el comandante Daniel se ha preocupado de buscar cómo la economía se convierta en la base productiva que necesitamos. En la medida que provocamos vamos a ser capaces de dar más satisfacciones a nuestro pueblo, darle más en salud, darle más en educación, darle más en las viviendas y en definitiva darle más dignidad. El comandante Lenin Serna destacó la capacidad de luchas y victorias del pueblo de Nicaragua, demostrado en los diferentes momentos de la historia. Primero, nada es fácil, y lo que salga fácil hay que desconfiar de ellos. Nada es fácil, y lo que salga fácil hay que desconfiar de ellos. Nacimos para luchar, así lo dicen nuestros hijos, nacimos para luchar. Nosotros no nacimos para ser bendecidos por las fuerzas que han dominado siempre el escenario de nuestro pueblo. Nacimos precisamente para ser distintos. Entonces, tenemos desde los mayores a los menores, y desde los menores a los más menores, desarrollar la mentalidad que nada es fácil, que hay que luchar. Y cuando hablo de luchar, no necesariamente estoy hablando de violencia. Aunque nosotros somos hijos de la violencia, y no la violencia que nosotros hubiéramos querido, o que hicimos, la violencia que nos impulsieron. Pero estoy hablando de luchar con todas las manifestaciones, contra todas las manifestaciones, contra toda la estrategia de comunicación, y el consumo que nos imponen. Cuando hablamos de la tierra prometida, no estamos hablando de una retórica. No. Cuando hablamos de ir más allá, no estamos hablando de fantasía. La tierra prometida hay que trabajarla. Creo que el normal de los nicaragüenses y el normal de los seres humanos tiene una lucha constante para alcanzar la tierra prometida de cada quien. Es el bienestar para sus hijos, bienestar para las personas cercanas, bienestar para sus vecinos. Esa es la tierra prometida. Eso no tiene ningún encaje que enrede. Y eso se logra, ¿cómo? Luchando, trabajando, cumpliendo con las tareas. Darnos cuenta de lo que significa cada cosa que el Estado, que el gobierno expresa o proyecta en sus planes. Los enemigos nuestros o los adversarios nuestros, como se costumbra decir ahora, hablan de que nosotros damos homas de zinc, que dimos una gallinita, que dimos esto. Para comenzar, ellos nunca las han dado. Segundo, es decir, nos atenemos a las estadísticas, nunca ha habido hospitales como hoy. Nunca ha habido tantas carreteras como hoy. Nunca ha habido tanta energía y electrificación como hoy. Nunca ha habido tanta disponibilidad de medicinas como hoy. No es suficiente. Claro que no es suficiente, porque no hay suficiente tampoco para tener todas las casas que quisiéramos para nuestra gente. No es suficiente como no tenemos suficiente para que todos llegaran a un nivel educacional, que es la aspiración del presidente. Usted va a la costa atlántica ahora y a fuerza se asombra de ver lo que ve. Y si va a la carretera, es una maravilla entrar de aquí hasta Huigulí, o de aquí ahora hasta Blufel, y de aquí hasta Río San Juan, y de aquí... Eso no lo dicen. No lo dicen. No lo dicen. Y entonces de repente, esos que andan con la bandera de la patria cabeza abajo, esos fervorosos manifestantes de la bandera, de los que nos han hecho daño durante tantos años, eso no lo dicen. No lo dicen. No lo dicen. Y inventan historias extraordinarias. Historias extraordinarias. Quizás no... Tenemos el tiempo para hablar de tantas cosas, porque esas cosas se tendrán que hablar. Realmente, ¿qué hubo aquí? ¿Quiénes son los verdaderos cómplices? Para mí no tengo ninguna duda de quién está detrás, pero los verdaderos cabecillas de esas acciones, que afectaron cruelmente, terriblemente, la economía del país y la tranquilidad, eso se tendrán que saber. El comandante Lenín Cerna recordó cómo era la realidad de Nicaragua durante las décadas del somocismo, historia que la juventud de hoy debe conocer y jamás olvidar. No desearon que sufran la experiencia que nosotros sufrimos hace 60 años o hace 70 años o hace 80 años. que significaba el derecho de estudiar, el derecho de llegar a sexto grado, el derecho cuando ya eran más de cuatro hijos, nuestros padres decían, dos van a ser maestros o mecánicos, dos van a ser o cura o guardia, y los otros dos tienen que sacrificarse. No decían, tienen que sacrificarse, decían, hasta ahí podemos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y aparte, lo que conllevaba esa realidad de indignidad para la mujer, indignidad para los hijos, indignidad para el trabajador o la trabajadora, no lee. No lee y el enemigo está contento que no lea. Que no lea las leyes que se han hecho precisamente para superar eso. Leer historia. Carlos Fonseca, de las cosas que constantemente decía, era que había que leer la historia. Y que había que leer la historia y releerla. Estamos, como digo, de reflexión, agradecidos a la vida, de haber tenido la posibilidad de llegar hasta donde hemos llegado. y no por consideración de la vida, sino por lo que significa el haber tenido, haber estado en una esquina, viendo pasar el fenómeno que hemos pasado, haber sido protagonista de eso. que hemos estado agradecidos, agradecidos de haber conocido a increíbles personas del pueblo, convirtiéndose en escultores de esta nueva patria que hemos hecho. Y también estamos convencidos, ¿verdad? De que de una manera u otra, eso tiene su costo. Tiene su costo. Tiene su costo. Tiene su costo en también ser testigos del sacrificio de esos compañeros. Ser testigos también del cambio de alguna gente que nos acompañó. Ser testigos de esa transformación negativa, esos son los costos. No tanto, y también quiero decirlo, pues no tanto por lo que enemigo piensa en nosotros, pues sí está bien. Creo que deberíamos estar afligidos si el enemigo se pusiera a decir cosas bonitas de nuestro presidente. No consigo a Daniel Ortega como a Tomás Borges. No lo consigo. Si no, consecuente, como decía el comandante Borges, muero con los puños despellejados de luchar y las rodillas intactas de nunca rodillarse. Juan Cortés, Multinoticias. Música Música Música